Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Les contamos que a Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza. Y disfruta del 50% más. Aplican términos y condiciones, autorizado Edu Suerte. Este es el sorteo número 4344 de la caribeña. Presentamos a los delegados encargados de supervisarlos. Ellos son Carlos Jaraba, Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 5075. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pensadas y certificadas por nuestros delegados. Vive la pasión del Play. Regístrate en www.betplay.com. Recarga y gana. Esto es válido en todos los puntos de venta Supergiros autorizados por Colfuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador de esta noche. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 9. En la tercera balota tenemos el número 3. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 49.30. 49.30 es el número ganador de esta noche 24 de octubre del 2021. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Suán en el departamento del Atlántico. Le recordamos que nos vemos mañana en nuestro próximo sorteo a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche para todos.